Te voy a decir por qué la revolvedora Maker es de nuestras favoritas, te voy a dar tres razones solamente. La razón número uno es que esta revolvedora trae llantas RIN 13. Las llantas RIN 13 vienen embalinadas, lo que permite tener un mejor arrastre a la hora de revolcarla. Número dos, esta viene con tres aspas y lo mejor es que vienen en forma de reja, lo que permite tener una mezcla más homogénea. Aparte, viene con cuatro aspas interiores para que la mezcla no se quede atorada. Número tres, esta revolvedora viene más gruesa y reforzada más que cualquier otra. De hecho, la corona viene más gruesa, todos los engranes y las poleas vienen más gruesas y reforzados, lo que permite tener una revolvedora de mejor calidad. Si tú quieres cotizar una de estas revolvedoras, la puedes cotizar con el motor de tu preferencia en Power 9 caballos de fuerza, Honda 9 caballos de fuerza o Poler 9.5. ¿Qué esperas para cotizarla?